Mientras se daba por inaugurado la Cumbre del Alba, en la ciudad de Otavalo, movimientos indígenas a nivel nacional, a través de sus representantes, anunciaban la realización del Parlamento Plurinacional con la llegada de las delegaciones. Nos encontramos aquí, llegando, esperando, hoy día es la llegada de todas las delegaciones. Si por un lado, la ministra de la Secretaría de los Pueblos habló de integración. Por eso estamos aquí, porque sabemos que desde cada uno de nuestros sectores, sabemos que desde la propia experiencia de ser indígena o de ser afrodescendiente, hay nuevos elementos que se cruzan con la forma tradicional de la política. Los indígenas alzaban su voz de protesta al ser excluidos. No hemos sido invitados, ahí sí que tenemos que aclarar, es una mentira de que nos hayan invitado desde la Secretaría de Pueblos, no tenemos ninguna invitación. ¿Cómo es posible que en el Ecuador, siendo Ecuador plurinacional, con diversas culturas, los pueblos y nacionalidades se han discriminado, tanto humillado como los tienen hasta ahora? Ni siquiera los gobiernos de la derecha nos han tenido eso. Para algunas autoridades indígenas, elegidas e invitadas que no pertenecen al partido gobiernista. Yo soy de Pachacuti, me han invitado y como autoridad, dentro de la comisión de las 18 parroquias del Cantón Ambato, dentro del municipio, como concejal rural, vengo a la invitación. Estarán escuchando todo el proceso de integración de la Alianza Bolivariana. Si me han invitado, como esto de la Secretaría de Pueblos, yo al menos vengo a investigar, a ver qué es lo que van a hacer. Dentro de la agenda está el reclamo por el respeto de los derechos indígenas, así como el maltrato y persecución a los dirigentes. Nuestros compañeros dirigentes, nuestros compañeros de las comunidades, están infuiciados, estamos acusados de terroristas. Las propuestas serán presentadas a los mandatarios asistentes, e incluso buscarán el diálogo con el presidente de Bolivia. Nosotros les hemos dicho, si es que hay posibilidades. Bueno, tienen todo el derecho de hacerlo, por supuesto, el presidente boliviano también tiene todo el derecho de recibirlo. El planteamiento de las comunidades indígenas es solicitar el verdadero ejercicio de la plurinacionalidad y respeto a los recursos naturales. Como nacionalidades y pueblos indígenas de la región amazónica, estamos planteando el respeto a los territorios colectivos que tenemos hasta aquí. En el ALBA van a tratar el proyecto IRSA, integración regional suramericana, que afecta netamente a territorios indígenas, a los derechos indígenas, ya que la explotación de los recursos naturales va dirigido en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, Perú, justamente a territorios indígenas. Desde Otavalo, con cámaras de Cristian Miño, Germánico Guamán, Prisma Informativo.